Parque Urbano Cumbangá Constituye un moderno complejo en el que se conjugan el deporte y la cultura y ofrece la posibilidad de desarrollar diferentes actividades en sus instalaciones. El complejo está situado sobre lo que antes fue el terminal terrestre de Cumbangá, lugar en el que se ejecutaron varias acciones como el aprovechamiento de las condiciones naturales y de ventilación, el uso de energías alternativas, la recuperación de la quebrada y la creación de un área verde urbano con más de 17.000 nuevas especies. Este lugar posee plazas exteriores, ágora verde, muro de escalada, ciclo bio, sendero para caminata o troll, cancha de indoor fútbol, cancha cubierta de coabolio, salas de exposiciones, áreas para niños, piscinas, baños de cajón, salas flexibles para bailoterapia, aeróbicos y actividades físicas, gimnasio, tenis de mesa, área de ajedrez, auditorio, cafetería y locales comerciales. ¡Suscríbete al canal!